Máxima Universidad TVMX Me encuentro al lado de una moto Harley Davis Police 2012 Nacional Está a la venta, vamos a verla Para todo interesado Se contacten con su servidor Fede Merlo, que la Máxima Universidad Se acompañe, vamos a verla La motocicleta Cuenta con rines de aluminio Rin 17 Trae dos discos Con calipers dobles Tiene sirena El tablero Tiene accesorios cromados Tiene estéreo Trae filtro Screaming Eagle Trae accesorios de Harley Cuenta Motor 1690 Tiene escapes Van Zandt Tiene sus calaveras Y todo original Tiene su torreta Weller De LED Faro de LED Espejos Harley Davison Cuenta con 35 mil kilómetros Cuenta con 35 mil kilómetros Cuenta con 35 mil kilómetros